Esto es Chicas Cosmo. La identidad del padre de Khloé Kardashian siempre ha estado en duda por el poco parecido que dicen tiene con el resto de sus hermanas, Kim y Kourtney. Ahora, el que se creía el padre de ella da su versión de los hechos. Entérate de todos los detalles aquí en Chicas Cosmo. Es por eso que te presentamos. Por fin sabemos quién es el verdadero padre de Khloé Kardashian. Durante años y después de miles de rumores donde los fans han comentado que Khloé Kardashian podría no ser una verdadera Kardashian al ser hija del antiguo amigo de la familia, OG Simpson, por fin ya sabemos la verdad. Según se había dicho, Kris y Robert Kardashian eran muy amigos de OG y muy seguido se iban de vacaciones juntos con la familia. Incluso Rob Kardashian padre adquirió fama por defender con éxito a su amigo en un juicio por asesinato en 1995. En este, OJ Simpson fue declarado culpable del asesinato de su esposa Nicole Brown y de su amigo Ron Goldman. Por su parte, Kris, madre de las Kardashian, siempre había negado una posible infidelidad a su esposo. Pero la duda quedaba latente. ¿Kloé era o no hija de Rob Kardashian? Pues ahora el ex convicto finalmente habló sobre los rumores que desde hace varios años circulan al respecto de la supuesta paternidad de la estrella del reality show, Khloé Kardashian. Cuestionado por el portal de noticias TMZ a su salida de un restaurante en Las Vegas, OJ Simpson declaró que nada tiene que ver con la empresaria y se limitó a enviarle felicitaciones por su próxima maternidad. Bueno, para Bob Kardashian, Dios bendiga su alma por mis felicidades, pero no tengo nada que ver con ella. Me sentiría orgulloso de ser su padre, pero créanme, no tengo nada que ver con eso. Recordemos que durante la séptima temporada del reality show de las Kardashian, se comentó la posibilidad de que Khloé Kardashian se hiciera una muestra de ADN, algo a lo que ella se negó rotundamente. Pues al parecer esta ya no va a ser necesaria, ya que OJ ha preferido decir que él no es su padre, aunque la duda todavía siga. Y si es así, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que Khloé no se parece a sus hermanas? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Mayelindo, Natividad Asitumbay, Saida Muraña, Manualidades con Julio, Jackie Moran, Carla Ríos, Aydil Mendoza, Odalis Portillo, Taili Sánchez, Jaqueline Hernández, Katy Sosa y en especial a Mireia Martínez Barahona. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Critican a Kylie Jenner, le dicen que su bebé será feo como ella y aseguran que Travis la dejó. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.